En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así Amame otra vez Tus palabras valen más, me acaricias siempre como final Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiéreme Queéreme 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 Teosure Queéreme Queéreme